Con la participación de la actual campeona y la ex campeona mundial de boxeo, el joven boxeador calameño Emanuel Caixa Aguilera tiene organizado un evento deportivo en el que las campeonas mundiales realizarán un seminario en Calama y así recaudar fondos para la carrera deportiva de la joven promesa loína. Para ver si podemos lograr incentivar un poquito a la gente que en verdad en el apoyo que hemos tenido a nuestros deportistas acá cuando hacemos eventos ha sido demasiado bajo. Así que aprovecho la instancia de invitar a la comunidad que por favor venga a apoyar a estos jóvenes que en verdad necesitan solamente que vengan a verlos, pagar su entrada y poder apoyarlos para que ellos puedan seguir una carrera exitosa fuera de acá de la ciudad que se hace tan necesaria. Gracias al apoyo de la que es Crespita Rodríguez y Jessica Marco que son dos campeonas mundiales de boxeo femenino y ellas vienen a interactuar con la gente, a sacarse fotos, ese tipo de cosas que están acostumbrados ya. Yo voy a estar en la pelea de fondo con un competidor de Antofagasta, Alberto Pizarro y también un tremendo competidor así que va a estar muy bueno el evento. Sí, estamos buscando financiar mi carrera porque quiero este año debutar en lo que es profesional, en lo que es boxeo y MMA. Entonces necesito todo lo que es apoyo monetario porque como acá en Chile no es muy apoyado el deporte entonces se nos ocurre hacer este tipo de eventos para financiar la carrera. En este evento participarán distintos exponentes de los diferentes clubes de boxeo de la ciudad y la región con 10 peleas además de la que protagonizará a Kenji. El seminario se realizará el sábado 27 de enero en el Estadio de Chado a partir de las 11 de la mañana y estará dirigido por las campeonas de boxeo femenino. Hola, soy Carmen Gripita Rodríguez, campeona mundial de boxeo. Hola, ¿qué tal? Soy Jessica Marco, ex campeona mundial de boxeo. Bueno, quiero invitar a todos los que nos vamos a estar realizando una super clase de boxeo para novato, principiante, intermedio y avanzado, técnicas de boxeo, nuestra visión sobre el combate en sí, los golpes siempre son los mismos, pero vamos a mostrar nuestra visión del combate. Este deportista lo vino de 20 años de edad, comenzó su carrera en las artes marciales y posteriormente en boxeo desde los 5 años, participando en distintas competencias nacionales e internacionales. Para mayor información y obtención de entradas, puede comunicarse con Facebook con Emanuel Caje Aguilera o en la fanpage Spartan Fit.